¡Suscríbete! En el torneo de Cuatro Caminos ¡Qué plaza! Pues que han vivido su parte de su dinastía Así como la del mismo Rey Mendoza Así la creación de los villanos Así es, mi buen José Daniel Estamos viviendo nada más y nada menos Una dinastía muy importante De las mejores aquí en México Nada más y nada menos La dinastía imperial Sabemos el legado Sabemos la historia que hay detrás de estos luchadores Hoy por hoy Los juniors presentándose Si no me equivoco Por primera vez aquí En Tepatislán, Jalisco Creo que sí, Real Como tú lo comentas Esto es Rocamola Junior El villano Quinto Junior Sabemos que en el Consejo Mundial de Lucha Libre Existen más villanos Existe el hijo de Villano Tercero Y Villano Tercero Junior también Que hoy en la realidad Existen cuatro villanos Claro, claro Muy bien José Daniel Pero oye Peña atención Porque estamos viendo nada más y nada menos De un luchador muy aguerrido Un luchador muy fuerte De la perla de Occidente Así estamos viendo el ingreso De Linterna Verde Junior Así es como llega el mismo Linterna Verde Junior El pequeñito hijo de Linterna Verde Junior Que en un futuro lo veremos más adelante Si nos tocara ver por ahí La verdad que sí Enhorabuena por parte de este luchador Linterna Verde Junior Y también estamos viendo el ingreso De un luchador muy importante De la Arena Jalisco Águila Guerrera presentándose aquí A Tepatitlán Jalisco No sabemos si es la primera vez La verdad que no lo sabemos Más sin embargo Estamos viendo enhorabuena Un luchador Que dejó una marca muy grande En la Arena Jalisco Por ahí de los 2000 Sabemos de la trayectoria De las rivalidades que llegó a tener Y hoy por hoy Después de que se retiró Mucho tiempo de los encurdados Lo estamos viendo una vez más De regreso Manjos Daniels Un luchador que En el aniversario 49 De la Arena Jalisco Está de regreso una vez más Creo que sí Está de regreso Ese Águila Guerrera Un luchador que Pues nunca se tuvo que ir De la lucha libre El público cuando regresó Parece que Lo idolatraban Y Real Vale Tiene una de las rivalidades Recientemente Con el mismo Cayo Que lastimadamente Lo dejó sangrando Ese momento Y esperemos que la rivalidad Entre el Cayo Y Águila Guerrera Pues llegue para más Porque la Arena Guadalajara Se quedó con ganas De ver esa realidad Entre Águila Guerrera Y el mismo Cayo Así es Así es Me dueños Daniels Ahora sí Que estamos esperando El momento oportuno Para poder iniciar Arrancar con esta lucha Oye Escuchemos ¡Por eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Está lloviendo, mira nomás Ahora sí, creo que el público Pues se queda parado de las emociones Que estamos viendo, pues en esta lucha Y la escupida que le está dando Oye, oye, cuidado, muy bien, José Anes Ya no sé para dónde voltear, compañero Arriba el cuadrilátero Vemos la linterna verde Junior Tomando la silla, el hombre no se cansa El hombre continúa Mientras por este otro lado Vemos a Aguila Guerrera, como ya está tomando Esa mulata, ahí está Llevando Es lo que trama este hombre Y oye, atención, porque el mismo Pescadito Le está preguntando al público Si aquí ya le da la victoria a la Dinastía Imperial Y mientras tanto El mismo Pescadito está poniendo ahora sí Pues la señal de que si termina o no termina La lucha, pero mientras tanto vemos Como el mismo Aguila Guerrera Cargando por allá al estilo de bomberos Al mismo villano Quinto Junior Y lo va a establecer por allá Hacia la lona, perdón, Rocambole Junior Me equivoqué, Israel Bala, y mientras tanto Vemos pues ese mortal hacia atrás Y esto puede caer de esta manera Uno, dos Y solamente dos Solamente dos, compañero Solamente fueron dos Vemos ahora sí la incorporación Por allá de Villano Quinto Junior Lanzando una silla No trató de incorporar Hacia arriba con el átero Pero él trató de aventar un objeto Dando a entender que esto No ha acabado el relval Cuidado porque ahí está dando Con la matraca, traca, traca Me vejo, Daniels Ay, caray, compañero Pero qué dices Cuidado porque ahí Aguila Guerrera está llegando Con todo Recordando las fiestas patrias Recordando las fiestas patrias Vemos ahora sí el escándalo Que están haciendo ahora sí Con el traca, traca Y con la traca, traca Que le voy a dar por ahí Ahora sí Pues a esa traca, traca Y vemos ahora sí Cómo se levanta la mano Y el público contento Con los representantes de esta noche Aquí en Promociones García Y veamos por supuestamente Que Rocambole Y Villano Quinto Junior Hacen lo mismo Y son abuchados Son abuchados El público Son demasiado Horrible Este público Es demasiado fuerte para ellos Son muy delicados Para Rocambole Junior Y Villano Quinto La verdad que Se me hace bastante raro Mejor Daniel Poder ver Ver a estos A estos dos hombres Linterna Verde Junior Sabemos Lo tremendo que es Un buen rudo Y por otro lado Águila Guerrera Que ha sido un buen rudo también Hoy por hoy Llegando con la Con la playera Uniéndose a la playera De técnico Es algo muy raro para mí Es un sentimiento Bastante raro Poder ver a estos hombres Llegando como técnicos Es muy raro Es muy raro Pero mientras tanto Vamos a ver que Pues Villano Quinto Junior Va a ser el que Va a comenzar Con hacia enfrente Con el mismo Linterna Verde Junior Están viendo cara a cara Frente a frente Mientras tanto Parece que el público Hace distracción Sobre esta lucha El público parece que Pues no quiere a los villanos Y Rey Bala Parece que los villanos Pues no son bienvenidos En esta casa De promociones García Parecer Pues en esta noche Pues el mismo Ahí la guerrera Linterna Verde Junior Son los queridos Son los de casa Son los que Son apapachados En esta noche Así es muy bien Ay 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 Que raquetazo Que le acaba de dar Que raquetazo Que le acaba de dar Mientras tanto Vemos como Pues el mismo Linterna Haciendo Pues el apoyo total De esta noche Vamos ahora si Pues a ver Que va a pasar Inmediatamente Vemos como trata De surfear Por abajo Del nuevo Villano Busca las pinzas Que lo trata de dar Por allá El hombre está dispuesto A volar Pero solamente Es un enganche De engaños Solamente lo acaba De engañar Compañero Así lo estamos viendo La verdad Algo inesperado Para muchos Oye atención Porque una vez más La dinastía imperial No está siendo Bastante No está siendo bienvenido Aquí en Tepotitlán Jalisco Que es lo que Está pasando Y atención Porque ahora si El reto De raquetazos Esto que no se acaba Esto que apenas Está iniciando Apenas están Conociendo estos hombres Y al parecer El duelo Está iniciando Los raquetazos Entre ellos dos Y mientras tanto Vemos como ahí La guerrera Se ha dispuesto A quitarse la playera El hombre Se quiere enfrentar A Rocambola Junior Vemos como Se están viendo Cara a cara Y mientras tanto Vemos ahora si Como Pues el mismo Águila Guerrera Le está diciendo Que el que manda Aquí son los de Jalisco Y mientras tanto El duelo Requetazos Toma y daca Toma y daca Trata de arribar Su oponente Mientras tanto Brinca por encima Su oponente Vemos que agilidad Se carga Que juventud Que se carga Ahora si Este hombre De Águila Guerrera El balance de lucha Amenaza con ese enganche Y lo lleva Y lo lleva con enganche Compañero Lo está sacando Al cuadrilátero Atención Porque ya si Estamos viendo Como el reto Continúa Hacia el juego De cuerdas Llegando rápidamente Oye Atención Al parecer Aplicando un poco De magia Compañero La verdad Que me quedo Bastante corto Con ese comentario Y cuidado Porque está saliendo Entre segunda Y tercera Se lo llevó De largo Se lo llevó De largo Israel Bala Pero mientras tanto Esto va a tener Que culminar Entre ellos Ellos tienen La respuesta Del final De esta lucha Mientras tanto Choca Se lleva el árbitro No hay Una respuesta Más correcta Que el foul 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 Que le acaba de dar Le acaba de dar Foul Yo lo vi Yo lo vi José Anels El conteo Acaba de iniciar Número uno Número dos Oye Cuidado Que es lo que está pasando Aquí compañero Que es lo que está sucediendo Atención Atención La verdad Que estamos viendo Tremenda respuesta Con ese tremendo foul Y mientras tanto Vemos como La celebración En grande El hombre Está celebrando En Bana Israel Bala Creo que Ahora si Esa celebración Es en Bana Creo que Pues el hombre Va a empezar A utilizar las lámparas Le estrella La lámpara En la espalda En la espalda De Linterna Verde Junior Así estamos viendo Como el bando rudo En la dinastía imperial Con todo Sobre esta noche Damas y caballeros Al público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Selegonce Así lo estamos viendo Como ellos llegan Con todo Desde la ciudad de México Para el mundo Desde la ciudad de México Aquí a Tepatitlán Jalisco Demostrando Entregando el todo Por el todo Dándole tremenda paliza A Linterna Verde Junior Y Águila Guerrera Y ahora si Vemos como Pues el nuevo Águila Guerrera Con la máscara Puesta ya De su oponente De esta noche Y mientras tanto Vamos a ver Pues que va a suceder Que va a suceder Porque vemos Pues demasiado escándalo Por parte Pues de estos hombres De esta noche Así lo estamos viendo Vejos Daniels Al parecer Algunas palabras Que nos quieran compartir Y atención Porque El público Está diciendo Que no es justo No es justo En todo momento Están pidiendo Micrófono Algunas palabras Que nos quieran regalar A través de las cámaras De Lucha Libre Selegonce La verdad que fue Un enfrentamiento Muy aguerrido Un enfrentamiento Donde hubo Un poco de todo Y a pesar De la situación Decidieron ganar A su manera A esta manera Muy agos Daniels Creo que se va a escuchar ¡Ey! ¡Ey ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escúcheme bien! ¡Escúcheme bien! ¡Escúcheme bien! ¡Escúcheme bien! ¡Escúcheme bien! ¡Es al mismo personal! ¡Es vera que ustedes ¡Hasta la vista! ¡Sinidad! 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 Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce.